Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar Aleluya, Él es bueno y para siempre Libre, yo soy libre, las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre para cantar, para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre, las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre para cantar, para cantar, para cantar, para cantar Libre, yo soy libre para cantar, para cantar, para gozar Libre, yo soy libre para cantar, 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 para Adoramos tu nombre, ¿sabes mi hermano? Nos gozamos en el Señor, damos a Él alabanza Porque Él es grande, porque Él es bueno Y porque para siempre es tu misericordia Jesucristo es nuestro Dios Díganos así Aleluya, ya ha llegado Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesucristo es el rey Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Una vez más dos Jesucristo es el rey Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre ¡Aleluya! ¿Cuánto creemos que Dios al cual servimos No está muerto? ¡Él es bueno! ¡Aleluya! 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 Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Y todo está muerto ¡Él está vivo! ¡Él está vivo! ¡Se goce! ¡Él está vivo! Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Y todo está muerto Él está vivo y todo está muerto Él está vivo y todo está muerto Él está vivo Concierto en mis manos, concierto en mis pies Concierto en todo mi ser Aleluya, Dios es bueno Usa el súper para adorar al hombre de Dios Aleluya, hay un gozo que no puede parar en nuestra vida Vamos a cantar Hay un gozo que no puede parar 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 Yo como el río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva que salta para mi detenar Hay un gozo que no puede parar Con pocos ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Hay un pozo que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salta para la vida eterna Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Que mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que mi ser Yo siento gozo en mi alma 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 Son como ríos de agua de paz, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mis tres Hay poder, poder, sin igual poder El Jesús que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el perdió Hay poder, poder, sin igual poder El Jesús que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el perdió Hay salud, salud, salud Sin igual salud El Jesús que murió y resucitó Hay salud, salud, salud Sin igual salud, en la sangre que el perdió Victoria, la victoria mía es Si mantengo Mi paz, el rey a la batalla Victoria, la victoria mía es 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 ¡Aleluya, la victoria mía es! ¡Aleluya, la victoria mía es! Jesús, el pelea por nosotros Por eso sentimos la unción de Dios en este lugar ¿Usted lo cree? ¿Usted siente que el poder de Dios está aquí? En medio de su pueblo Su palabra dice que donde dos o tres se congregan en su nombre Ahí está el en medio Aquí habemos más de la promesa Habemos un gran pueblo El cual no dudamos que Dios está aquí Para sanar, para libertar Para consolar, para sanar toda herida Para quitar toda carga en medio de su pueblo Si usted cree en Dios en esta hora ¡Dale palmas al Señor! ¡Dale palmas con todo su ser! ¡Porque Él vive por los siglos de los siglos! ¡Aleluya! Siento la unción Siento la unción En este lugar En este lugar Siento el poder Siento el poder De su majestad Siento la unción Señor Señor estás aquí Señor estás aquí Cubriéndome Cubriéndome Señor estás aquí Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor Señor estás aquí Restaurándome Restaurándome Señor Señor estás aquí Sanando Señor estás aquí Tocándome 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 Sé que estás aquí Por qué no lo canta En esta hora Siento la unción Eres bueno y poderoso Es Dios Dígalo así Siento la unción Dios del cielo En esta hora Señor amado Siento la unción En este lugar En este lugar En este lugar Siento el poder Siento el poder En este lugar En este lugar En este lugar En este lugar Señor 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 estás aquí Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Señor Sé que estás aquí Señor Señor estás aquí Restaurándome 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 Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Sonando Donando mi ser Sé que estás aquí Sé que estás aquí Señor Señor estás aquí Cubriéndome Señor Estás aquí Levantándome Señor estás aquí Señor estás aquí Está mandando mi cuerpo Sé que estás aquí Esa música va a durar a Dios en esta hora Yo no sé cuántos pueden creer En que Dios está en medio de su pueblo Sanando, libertando, aleluya Quitando cadenas en medio de su pueblo Hay algún valiente que pueda creer en esta hora En ese poder grande de Jesucristo Aleluya Oh mi hermano, no sé si usted puede levantar En esta hora sus manos a los cielos Y dale a él la gloria Y dale a él la honra por los siglos de los siglos Oh gracias Dios del cielo Oh dale gloria al Señor Porque Él es bueno Porque Él es poderoso Porque Él es misericordioso Tú eres bueno Señor Tú eres grande Padre Santo Sí Señor 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 estás aquí Codrando mi ser Sé que estás aquí Gracias Señor Gracias Señor Jesucristo Gracias Señor Jesucristo Creemos en ti Señor Nadie se puede igualar Dios A tu grandeza y a tu poder Nos humillamos ante tu presencia Señor Para que seas tú Creciendo en nuestra vida Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venguar Venguar Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero venguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venguar Venguar Para que crezcas tú Y cada día seré Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad Y cada día Y cada día seré Quebranta mi voluntad Quebranta mi voluntad Quebranza en mi vida, te entrego mi voz a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo Jesús. Gracias, damos a ti, Señor. Si usted puede darle palmas a Dios en esta hora, lo puede hacer. Que le diga de gloria y de honra. Oh, Dios, gracias, Padre. Todo lo entregamos a ti, Señor. No tenemos otro refugio más que solamente darte a ti la gloria. Darte a ti la honra por los siglos de los siglos. A ti. ¿Cuántos dan palmas al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden darle palmas a Dios en esta hora? Aleluya, Él es bueno. Con ese mismo júbilo y ese gozo en su corazón. Tome usted su asiento, mi hermano. Nos gozamos. ¿Cuántos dan palmas al Señor en esta hora? ¿Cuántos dan palmas al Señor en esta hora?